Bueno, el llamado a la gente y a todos los que me escuchen y que me conozcan o conozcan el caso de mi hija, de mi familia, es que cuando yo haga la campaña con alguien que me ayude para poder juntar el dinero para pagar esta rehabilitación privada, porque ya que el sistema público nunca me llamó, no puedo seguir esperando porque mi hija sigue creciendo y ha sido un peso el tomarla, el trasladarla, porque es grande. Y eso, quiero también darle las gracias a todos los que aportan y los que van a ayudarme porque lo necesito para mi hija.